Hola amigos de Berea Visión, nos encontramos afuera del Estadio Azteca donde estamos viendo que llegan aficionados del América y del Necaxa para checar qué es lo que pasó con esta clausura de la jornada 10 que fue suspendida. Mi opinión personal es que lo que hizo el jugador está mal, es agresión, porque se supone que el fútbol es para hacer un deporte, no para agresión. Hay muchos chicos pequeños que lo ven, entonces pues sí como que a veces eso contradite a lo que ellos piensan sobre el fútbol, ¿no? Pues muy mal, se debería ir Pablo un año y todos los extranjeros que solo vienen a agredir, se venían de ir. ¿Y tú como afición qué sientes al ver que vienes de tan lejos y que el partido está suspendido? Molestia, mucha molestia, o sea porque ahorita ni hotel hemos buscado para quedarnos y venimos y todo y no hay partido, imagínense. ¿Cuál es el Campeche? ¿Y qué piensas acerca de la suspensión de los partidos de la jornada 10? Muy mal, muy mal porque es nada más la sanción que le he de dar al jugador y está afectando mucho, por decir nosotros que es de dónde venimos y nos afectó mucho.